¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué cosa tan preciosa! Dice David Manda, que es otro de los primeros participantes en ese retiro, que él estaba orando y orando para que conserva una pequeña libreta, toda agudadita, viejita, en donde le ponía el Señor, yo quiero un milagro, porque estaba buscando a Dios. Y David dice que él había apuntado, si el Espíritu Santo es el dínamo, si el Espíritu Santo es la dinamita, yo quiero esa dinamita en mi corazón. Bendito Dios, el Señor escuchó esa bendición, esas palabras, y la renovación carismática católica con mucho sencillito. Decimos, está apuntada por el Espíritu Santo. Y retomo una palabra del Padre Salvador Carrió Andai, que está ahora en el cielo, sucediendo por nosotros. Cuando él le preguntaba, ¿quién es la renovación carismática católica? Decía, la renovación carismática católica es un pentecostés hoy. ¡Gloria al Señor! La renovación es un pentecostés hoy. Y quiero muy rápidamente leerles algunas partes de los frutos de ese primer retiro. Experiencia de uno de los participantes en aquel primer retiro. Ellos no sabían que lo que les había sucedido era que el Señor había permitido que fueran bautizados en el Espíritu. Y cuando ellos cuentan su testimonio, dice así, En resumen, solo les leo algunos reclones. En resumen, Jesucristo es una persona real para nosotros. Que es nuestro Señor y que toma parte activa en nuestras vidas. Leímos el Nuevo Testamento como si fuera literalmente verdadero, actual en cada palabra, en cada línea. La oración, escuchen qué belleza, la oración y los sacramentos se han convertido realmente en nuestro pan de cada día, en vez de prácticas que reconocíamos como buenas. Dice, un amor con la Sagrada Escritura, un amor con la Iglesia que nunca fue imposible, una transformación en nuestras relaciones con los demás. Una necesidad y un poder de testimonio, más allá de cualquier expectativa. Todo se ha convertido en parte de nuestras vidas. Si pudiéramos resumir en una palabra, este testimonio, ustedes lo pueden conseguir muy fácil, además del comento, yo creo que ustedes ya han de saber, que en este librito que ha sido realmente un aporte muy valioso de Cifres, desde el Consejo Mundial de la Renovación, cuya sede, está en Roma, nos regaló este libro que recoge el sustento teológico del bautismo del Espíritu Santo. Si alguien no lo tiene, puede presentar con su coordinación nacional, porque ya está en su camión. Y es una herramienta preciosa, no solo para la renovación, para cuando te digan, uy, eso de la renovación, tanto que escucha uno, eso de la renovación que es un invento de la Iglesia de Estados Unidos, o el de protestantes, o eso de la renovación, no sirve. Hermanos, aquí está un gran instrumento que puede ayudar al laico y a sus otros. Reafirmando lo que antes nos daba hasta pena decir el bautismo del Espíritu, porque fuimos apaleados muchas veces por eso. Y había que buscar otros términos, porque a veces decían los carismáticos, están confundiendo el sacramento bautismal, hablando nuevamente del bautismo, el Espíritu. Y hoy con mucho gozo, con mucha alegría, debemos ser agradecidos, alabar y bendecir a Dios, porque el Papa Francisco nos ha dicho, ¡Vayan y compartan el bautismo del Espíritu Santo! ¡A partir de ahí les podemos decir! ¡Partizáralos en el Espíritu Santo! ¡Gloria al Señor! Y me permito leerles palabras de Papa tan preciosas para nosotros, que luego se las voy a resumir en cinco puntos. Pero les dejo esto que les digo a nuestros sacerdotes participantes en el Retiro Mundial en el año 2015. Dice así el Papa, a cada uno no lo pide, quiero que en cada parroquia se haga el seminario de vida en el Espíritu y que cada uno de ustedes sea embajador del bautismo del Espíritu Santo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilla! ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria al hermano! Y a veces nosotros perdiendo tiempo en tantas cosas cuando tenemos por delante un gran trabajo. Ahora, ahora, vamos a ver cinco puntos. Es más que lo que el Santo Padre nos ha estado diciendo desde que él llegó el 13 de marzo del 2013 y dijo, en un momento, la renovación católica no me gusta y lo ha repetido varias veces porque la renovación parece una escuela de saba y después el Papa dice, pero cuando los conocí me di cuenta que son una gran fuerza evangelizadora de la iglesia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios para la renovación católica! ¡Bendito sea Dios! Y miren esta corriente de gracia ha traspasado órdenes religiosas. Aquí tenemos sacerdotes franciscanos, por allá tenemos sacerdotes amustinos, sacerdotes claritianos, que han sido tocados por este corriente de gracia. ¡Miren y miren! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Queridos, amados, ¿dónde estaríamos nosotros si no hubiésemos encontrado como, yo digo, como este vehículo que ha sido la renovación y al subirnos al vehículo a donde nos llevó fue a rendirnos a Jesucristo, a encontrar lo mío y verdadero, a saber que Jesús está aquí, a saber que quedó rótulos, yo me acuerdo cuando era muy joven había otros rótulos que decía Dios te ama, pero a mí no me decía nada y encontrar a Jesucristo vivo en la renovación no tuvimos necesidad de irnos a ninguna secta, ninguna iglesia. Aquí en la iglesia católica proclamamos que Jesús está vivo, que Jesús está vivo, que Jesús está vivo, que Jesús está vivo, aquí está el que calmó las aguas, aquí está el que creo yo, creo yo, es una cosa mía, que se hizo el dormidito en aquella tempestad y calmó el viento, calmó las aguas, aquí está el que sanó a los leprosos, aquí está el que le olvida a los que estaban muertos, nos saquen el hijo de la vida de Naín, aquí está el que le volvió sus movimientos al paradítico, aquí está el que expulsó demonios, aquí está el que amó y nos ama con toda nuestra dignidad, hijos de Dios, nos perdona, nos espera, aquí está Jesús para sanar, para liberar, para abrir su corazón, para que todas sean queridas, que sean sanadas, hermanos, aquí es el que vamos, y no podemos quedarnos callados, les pido, en el nombre de Jesús, por favor, perdónenme por este atrevimiento, a veces los católicos, por los excesivos, respetos humanos, pecamos, cuando las sectas nos están diciendo, es que no aquí está la verdadera iglesia, es que aquí, ustedes, porque adoran ídolos, ustedes, porque quieren tanto a María, hermanos, tenemos la verdad, es que tengan la seguridad que estamos, a pesar de que hayan problemas, a pesar de que hayan habido malos testimonios, tanto en la jerarquía, como el laicado, esta iglesia, la sostiene el Señor, está donde la tierra, vive, sobre Pedro, sobre Pedro, sobre Pedro, es un hijo, no miren a los hombres, no miren los errores, no miren esas piadas que le causamos al cuerpo de Jesús, miremos a Jesús, y seamos valientes para trabajar con esta iglesia, tanta bendita, apostólica, verdadera, amén, que más queremos los católicos, tenemos a los retos, tenemos la jerarquía, tenemos a mamá María, que más queremos, hermanos, y vamos, como dice el Papa, adelante, con la fuerza del Espíritu Santo, amén, somos uno, como decíamos ayer, en el mundo, cinco, reglones, muy cortitos, de lo que el Santo Padre, nos ha estado insistiendo, primero, el Papa, en el estadio, olímpico de Roma, cuando se empezó a elegir, a los carismáticos, más de 50 mil, le dijo a la renovación, conviértanse, que pena, a mí me dio como vergüenza a eso, el Papa, hablándole a carismáticos, a la gente, que ya conoce al Señor, le dijo, conviértanse, que quiere decir esto, hermanos, que hemos callado, que no hemos reflejado a Jesús, que estamos con un piecito, aquí en el mundo, porque es bonito, la gente, él media loca, no sé si está, pero por ahí es que andaba un par, que andaba esto, que andaba lo otro, ya empezó, que horrible cosa, ya empezaron a vender, al Padón, los navideños, eso es consumismo, no podemos estar de este lado, ayer, el Señor nos hablaba, del sexo desordenado, del sexo, y digo, culpa del cuerpo, tantas tonterías, y ahí caemos, no podemos estar de este lado, creyéndole a cualquier charlatán, cualquier revista, cualquier cosa, que pongamos en el internet, decimos, sí, eso es verdad, porque en el internet lo dice, no podemos estar partidos, por decirlo así, o estamos con el Señor, o estamos en contra, o somos fríos, o somos calientes, que hay coherencia de vida, conviertas en la opción, carismática, católica, convirtámonos, de una vez, por todas, que es la conversión, sencillamente, digamos, yo voy, caminando por acá, pero al encontrarme, de cara al Señor, porque, me está hablando, me está buscando, me está buscando, me está buscando a mi corazón, yo hago esto, voy a buscarlo a Él, voy de cara a Él, dice Pablo, tenga los mismos sentimientos de Cristo, Jesús, amén, voy con mi Señor, quiero ser como Él, no voy a estar jugando, un piecito cogeteando, con el pecado, y el otro, y el pecinando, me voy a acondiciéndome, cosas bonitas, esos hermanos, de, conversión, esos hermanos, de, coherencia, coherencia, y si quiere decir, que lo que digo, lo hago, no va a servir de nada, que yo le diga, a mis hermanos, en el grupo de lación, oren, ocúpense de los enfermos, si yo no lo estoy haciendo, en clase, tampoco va a funcionar, nada, si yo le digo a mi esposo, si yo le digo a mis hijos, hay que orar, hay que orar, pero no lo amo, es hora de ser, como queremos, abrazo a tu hermano, duro, como sacudiéndolo, díganle, es hora de que seamos coherentes, todos, yo primero, yo primero, yo primero, coherentes, amén, número dos, número dos, muy importante, cuenta a nuestra identidad, ¿cuál es el número dos? ¿cuál es el primero? conversión, coherencia, el segundo es, cuenta a nuestra, la renovación carismática, es un puño de focas, aplaudiendo, como diría el padre Jaime, la renovación carismática, después de que me pasó, yo iba, al interior, de mi país, en Guatemala, buscando, un gran aniversario, de unos hermanos, de una población, retirada, entre las montañas, cuando llegamos a la población, no encontrábamos el lugar, todavía no existían, esos GPS, y todo eso, para allá, entonces, bajamos el vidrio, con mi esposo, y le dijimos, miren, vamos buscando, a los hermanos, de la renovación, que están, celebrando, un aniversario, ¿sabe qué motivo, de esa persona? Amor, ya sé, ustedes, están buscando, a los que gritan, y los que aplauden, y los que a la escucha, huya, esos están allá, por el parque, qué manera, de reducir, la renovación, carismática, yo creo, en una renovación, seria, en una renovación, que se va a dar, a cambiar la manta, y va a trabajar, por el Señor, dejando nuestra mujer, nuestras sociedades, clamando, para que el Espíritu, no sane, no limpie, y seamos, de verdad, como dice, que el rostro, todos los vamos a decir, juntitos, discípulos, y misioneros, de Jesucristo, ¿para qué? ¿para qué? que va muy de acuerdo, con esta idea, que va muy de acuerdo,